Vamos retomando también los asuntos que están vinculados con la salud, en dónde estamos parados con la pandemia de COVID-19, cómo avanzamos con la estrategia de vacunación. Le agradezco mucho al doctor Jorge Baruc Díaz, jefe de la clínica del viajero de la UNAM que nos acompaña hoy en Meganoticias. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos al auditor. Bien, gracias. Doctor, si te parece, vámonos primero con una visión general sobre qué pasa ahora con la pandemia de COVID-19, en dónde estamos parados, de nueva cuenta empezamos a observar cómo se incrementan los contagios a nivel nacional y cuando analizamos esta cifra global, hoy más de 5 millones, yo creo que nadie se lo hubiera imaginado al inicio de la pandemia. Exactamente, bueno, estamos parados justo al inicio de la quinta ola de contagios de COVID-19 en nuestro país. Es una ola que va a ser caracterizada por una gran transmisión, pero una baja cantidad de personas hospitalizadas y aún más baja la cantidad de personas que mueren por COVID-19 debido a la gran campaña de vacunación que se ha montado en nuestro país, así como prácticamente en todo el hemisferio norte y el continente de las Américas. Definitivamente, definitivamente los que van más rezagados en todo el mundo son los residentes del continente africano debido al bajo número de vacunas al cual han tenido acceso esta población. Ahora, dentro de nuestro país también nos encontramos con algunos estados punteros en esta quinta ola de contagio en los cuales deberán de extremar precauciones ante esta alza de contagios que va a afectar principalmente a los menores de edad y a los adolescentes, ya que pues son los que apenas comienzan a vacunarse, Oaxaca, California Sur, Sinaloa, Nuevo León, la Ciudad de México, Colima y en la península de Yucatán, el mismo estado de Yucatán y Quintana Roo, son estos estados punteros de la República. Entonces, yo creo que uno de los mensajes más importantes es que ante el rezago de nuestro país para vacunar a los menores de edad y que se vuelven vulnerables no solamente a desarrollar complicaciones y muertes de COVID con respecto a los vacunados, también se vuelven vulnerables a las secuelas que puede llegar a provocar este COVID-19, que pues son muy graves, dificultan, disminuyen la calidad de vida de las personas, incluyendo a los menores de edad, y por eso es que como sociedad debemos de extremar precauciones para disminuir los contagios que permeen a esta población de menores de edad. Doctor, dime una cosa, entonces, ¿sí ves una relación entre el incremento de contagios en estos estados específicamente y, digamos, la estrategia de vacunación que se ha aplicado en cada uno de ellos? Es decir, si va más lenta la estrategia, entonces, ¿es predecible que pueda haber una mayor cantidad de contagios en estos momentos? Pues mira, no, va bien la campaña de vacunación, ya alcanzamos un 66% de población vacunada, no es suficiente para controlar la transmisión, porque necesitaríamos más del 95% de la población en cualquier país para poder controlar la transmisión. En estos momentos va bien porque estamos logrando controlar las complicaciones, las hospitalizaciones y las muertes. El problema, entonces, radica en que vamos rezagados con la vacunación de niños, que son poblaciones vulnerables a las secuelas. Entonces, mientras no vacunemos a los niños, todos tenemos que extremar las precauciones y no podemos pretender que ya finalizó esta etapa de mayor riesgo, porque pues los niños están más vulnerables que otras olas, ya que se está reactivando la economía. Ahora también tenemos que ver cómo la población mexicana ha reaccionado ante la convocatoria de registrar a los niños mayores de 5 años, de 5 a 11 años, y va baja la convocatoria. Pues como mexicanos, nosotros esperaríamos que ya por lo menos el 50% de los niños ya estén registrados. Tal vez sea por el pobre acceso a las plataformas digitales en algunas áreas rurales, pero yo creo que también mucho tiene que ver con la indecisión. Entonces, habrá que convocar a los padres de los niños de entre 5 años y 11 años, ya que pues solamente 3 millones de los 13 a 15 millones que hay registrados en nuestro país han accedido a este registro de vacunación. Entonces, yo creo que es para dificultar estas acciones de prevención. Revisaba estos datos del mundo, el mundo de los datos en donde ya sabes que se hace este comparativo a nivel internacional sobre en dónde estamos parados en los temas de vacunación, doctor. Y me llamaba la atención que se menciona el porcentaje de vacunación parcialmente vacunado, valga la redundancia, en nuestro país y los que ya están completamente vacunados o inoculados. ¿Qué me dices de esto? ¿Cuántas dosis deberíamos de tener ya hasta este momento? ¿Hay algunas entidades en donde ya han aplicado inclusive la tercera dosis para adultos mayores? En otras regiones en donde dicen, bueno, vamos a comenzar con la cuarta aplicación de la dosis para el personal médico, pero pues se ve una disparidad enorme en las diferentes regiones de nuestro país. Claro, bueno, completamente vacunadas están alrededor del 62% de la población. Este con el esquema inicial. Es muy importante saber la diferencia entre el esquema inicial y los refuerzos, ya que esto se puede llegar a utilizar para justo implementar las restricciones de viaje, sobre todo aquellos que van a viajar de forma internacional. Las personas completamente vacunadas con el esquema inicial son aquellas capaces de que su sistema inmune evite aún en gran medida las complicaciones y muertes por COVID. Aquellas que están parcialmente vacunadas, que es alrededor de un 68.5% de nuestro país, pues no alcanzan esta protección ideal y por lo pronto pues estarán en riesgo todavía de poder adquirir esta infección y desarrollar las complicaciones y las muertes con una mayor probabilidad que aquellos que estén completamente vacunados. Entonces, aparte de tomar la decisión de ir y vacunarse independientemente de su creencia política, religiosa, o sea, cualquier otra creencia, tenemos que hacerlo con responsabilidad social y pues completamente, ¿verdad?, completar los esquemas de vacunación porque si no, la protección no es adecuada. Acudir a vacunarse y sobre todo también, esa parte es fundamental, actuar con la responsabilidad social que se amerita. Recordemos que aún estamos en medio de esta pandemia, no se ha terminado y tal parece que todavía falta un rato para que se acabe. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos con Meganoticias. Muchas gracias a ti, Magda, y saludos a la doctora. Bonita tarde.